¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy BunkerPrice Y vos traigo una partida de Analizando a Analizando a Talos117 Ese pequeño youtuber que poco a poco deja de ser tan pequeño Y estamos en baja confirmada Extrema mapa de plaza Pero bueno, os preguntaréis Pero bueno, ¿qué te ha pasado la voz Bunker? Pues es que no soy Bunker Soy Kiliujo, soy un amigo de Bunker Y vengo a analizar esta partida de Extremo Que es mi modalidad Bueno, vemos a Talos con una pistola como arma principal No lleva secundaria, lleva el cuchillo Esta pistola es la B23R con mira láser Y cañón largo Es un pistolero en Extremo Da que pensar que viene a Extremo solo a sacarse las armas en oro Lo digo porque yo conozco a Talos Y sé que juega habitualmente en básico, ¿vale chicos? Me parece... Personalmente a mi me parece mal Pero bueno, vamos a analizar la partida Que es una buena partida Y se merece un buen analizando Vemos que... Como he dicho, es el mapa de plaza Un mapa divertido Tiene... Dos... Dos partes muy buenas Una para... Flancotriladores, fusiles de asalto Que son los patios y la zona abierta La que está al aire libre Y sus fusiles y pistolas Escopetas Que son la zona de la discoteca Pero Talos va a hacer caso a un liso de lo que digo Y se va a mover por todo el mapa Talos lleva de rachas... UAV, Dragonfire Y... Vsat Orbital ¿Vale? Lleva conmocionadoras Y de letales lleva las entes Se acaba de sacar su primer... Dragonfire o Mosca Como llama a algunos jugadores Y vamos a ver que se saca dos A lo largo de la partida Y de dos... Y los va a lanzar de dos maneras diferentes El primero Busca las alturas Busca... Un poco cubrir el patio Y se acaba de hacer su primera baja Vemos que aquí intenta disparar Hace la segunda Le cuesta bastante Sigue disparando a este tercero Pero... Talos Es un aliado Hay que dejarlo optar Es... Extremo Y aquí el fuego amigo Es devastador Se pueden expulsar por ello Vemos que le levantan a él Vuelve otra vez aquí Se lo levantan también Este también se lo levantan Madre mía Lo que acaba es de fallar Tres bajas ahí falladas Pero bueno Mata al del patio A mi primera altura Y bueno Se consigue sacar el Vsat Orbital Vsat Orbital Que comentar de esta racha Para mí es la más chetada del juego Sí, sí Lo repito La más chetada Es la única que no la puedes evitar Con ninguna ventaja Ni tampoco te puedes esconder de ella Aunque no haga bajas Bueno... Menos mal que no hace bajas Porque si las hace ya Sería la hostia Pero bueno Muy bien Intenta retardar esa granada No... No consigue acertar el Diana Pero bueno Lo remata con la pistola Para mí la pistola Es de las mejores que hay Esta B23 Muy muy buena Muy dura Aquí vemos como retarda La granada Y una vez muerto Estalla Pero claro Tanto la retardaste Que Muerto acabaste Y aquí por no fijarse bien En el UAV Acaba Acaba muerto Es última muerte Aquí hasta el final Ya En vida Y vamos a ver Todo Cómo se mueve Para mí Talo Se mueve muy bien Este mapa Porque Aunque Va mucho por la zona exterior Por la zona Al aire libre Con la pistola Que es muy de ventaja Se mueve muy bien Vemos que subía A los altillos Por Por las Mavetos No por las escaleras Que es lo que suele hacer la gente Y eso le da Hizo dos bajas así Dando la sorpresa De subir por ahí Fuego amigo Acabas de matar a un compañero Hay que tener cuidado con eso Puedo repetir Dos y a la calle Pues Eso es lo que pasa en el extremo Que te asustas Y dices que es el enemigo Y En vez de ser aliado Y lo matas Que no puedes Vemos que Le levantan unos cuantas Las bajas Y le cubre bastante bien El helicóptero De los aliados Los aliados Hicieron buena partida No tanto los enemigos Que no acabó ninguno En positivo Entonces Creo que es bastante mención Eso Que los enemigos Acaben todos en negativo O es muy buena partida De todos O Es que tampoco había Muchos nivel Yo me decanto Más por los segundos Vemos como Busca continuamente Los enfrentamientos Pero también Sabe que Si se cubre con las paredes Puede avanzar Mucho mejor Cubierto Así no tendrá problemas Aquí Hay que salgo Hay que no salgo Voy a ver que pasa Salgo o no salgo Salgo Vale Salgo Vamos a ver Si pescamos Otro file Que falla Pero bueno Lo arregla con el cuchillo Para sacarse así Su segundo Dragonfire Y ahora vamos a ver Que lo lanza Y este Más bien Tiene miedo a salto Se va a volar Bastante raso Intenta una doble Se queda en una Porque le levanta Una a la torreta Se mete a la discoteca Le pareció ver Al camarero Va a intentar Pederle una copa Se lo cepilla también Por no querer Atenderlo Y vuelve a salir Al exterior Pero las dos veces Se queda Por aquí Se lo levantan Lo coge Vemos que Vuela muy bajo No como el primero Que voló bastante alto Desde el principio Este no Este se queda Más bien A ras de suelo Vemos como Hace mucho más daño Con este segundo Que con el primero Con este Se acaba de encadenar Ahí una triple Con este Dragonfire Hace unas 9 bajas Con el primero Creo que solo Hace 3 Entonces bueno Vemos la gran diferencia Entre volar alto Y bajo A ver si sale mejor Volar alto Otras Que otros Se acaba Dragonfire Tira el Lube Shad otra vez Y es que esto es Claro Con esto Los ven todos Intenta ir a cuchillo A por él Corriendo Pero ve que corre más que él Entonces decide sacar la pistola Y acabar matándolo Para mí una buena decisión Porque si sigue corriendo No No lo iba a coger Y bueno Se está acabando la partida Espero que os haya gustado El analizando a Talos Para participar En más analizando Visitar la descripción del canal Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!